El señor Félix Urbieta se encuentra secuestrado desde el año 2016. Tras los datos que brindó hoy a Nadina Coronel, este es el pronunciamiento de su familia. Ante la supuesta información que nuestros padres, Félix Urbieta resultó ahogado durante su cautiverio en manos de sus secuestradores y que esa información fue informada a altos mandos del gobierno, manifestamos cuando sigue 1. Que la información que manejábamos hace tiempo atrás era que quizás papá pudo haberse ahogado a orillas del río Aquidabá. Es más, en varias ocasiones fueron encontradas restos osos humanos que pensamos que en algún momento dado pudieran pertenecer a papá, pero sin embargo pertenecían a otras personas que se encontraban desaparecidas. 2. No sabemos si a esa se refieren las informaciones conferidas por las autoridades penitenciarias salientes, puesto que nunca escuchamos que papá se haya escapado de sus captores. 3. Aparte de lo manifestado en el presente comunicado, no hemos recibido otra información similar de parte del gobierno hasta lo que escuchamos el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!